Poema futurístico. Diez rifles por libertad, vientos de cambio vendrán, un futuro que florecer, la paz es blanca y roja, un amanecer de esperanza, un atardecer de gloria, para los que lucharon en vida, un reconocimiento invaluable, en su muerte una memoria inolvidable, en un mundo tal, difícil, para alcanzar la libertad. Época tras época, década tras década, bienvenidos al futuro, un mundo por sobrevivir, por conocer, por luchar, todo haya cambiado por siempre y para siempre, el pasado quedó atrás, todo lo que alguna vez, fue ficción, ahora es real, como tus ojos lo ven, nuevos héroes o villanos, dejaron historia, que, debe ser conocida ellos, lucharon por un futuro mejor, para nosotros y nosotras por igual. Sean bienvenidos a Sociedad Zombie, comenzamos de una vez amigos, hola amigos, hablaremos de los dormidos deben despertar a la fuerza si es necesario, cuando digo la fuerza, no me refiero a que usemos armas y nos obliguemos a que despierten a la fuerza, no, me refiero a que debemos informar constantemente en las redes sociales sobre lo que pasa realmente en el mundo, de esa forma, les demostraremos a los dormidos, que lo que pasa en la realidad son cosas reales y ciertas, y debemos constantemente compartir todos los videos de temas importantes e interesantes, de misterios y de conspiraciones y de verdades que deben decirse y realizarse, y en Facebook constantemente hay muchas y muchas y muchas imágenes reflexivas, contra la mala sociedad y contra el mal gobierno, por ejemplo, hay una página de internet que se llama la realidad Guatemala, es una página que tiene muchas imágenes, muchas reflexiones, muchos debates, eso está muy bien, y sus imágenes son tan reflexivas que cada vez hay más personas que despiertan y despiertan, es decir, hay, bueno, había dormido, pero la mitad de los dormidos ya se están despertando, o sea, quiere decir que poco a poco, entre más influencia le hagamos al internet, con videos informativos y realistas y con imágenes y con imágenes de crítica social y informativos a la vez, de esa forma demostraremos que nosotros los despiertos de verdad queremos que los dormidos despierten, a la fuerza, a la fuerza con tanta imagen, con tanta información y con tanto este y con tanto aquello, para que se den cuenta, que la realidad fue siempre una mentira creada por los desgraciados iluminatis, nada más para dominar el mundo a su antojo y así quieren, pero lamentablemente tanto esfuerzo en hacer eso, vale poco, o si vale mucho, pero es que, si se fijan, en las calles yo veo muchas personas con sus celulares agachadas viendo el celular, eso es como una especie de control mental, la gente mientras ve tanto su celular en cualquier pendejada y media, y toman fotos en lo que cualquier pendejada hace, debo admitir que todo el mundo lo hace, no nada más los dormidos, también los despiertos, todo el mundo pues, eso ya es una costumbre, aunque negativa, pero ya es una costumbre, la gente mientras sigue con su celular deberían leer libros, por lo menos uno cada mes, claro que se puede, todo puede mejorar, simplemente es la voluntad de los dormidos, si los dormidos quieren despertar, es su voluntad, si quieren, si, si no, que se jodan, así de simple, si un dormido no quiere despertar, que se joda, si un dormido quiere despertar, bienvenido a los despiertos, pero algún día las cosas van a cambiar, los despiertos se darán cuenta, de que los dormidos si pueden despertar, simplemente se les requiere un chingadazo en el culo para que despierten a la fuerza, o de a huevo, pero si, se puede, todo, nosotros los despiertos creemos que los dormidos están condenados así, a dormir toda la vida, y a morir y repetir la historia, pero ellos pueden despertar si se lo proponen, pero si no quieren que se jodan, así de simple, además, la adicción al celular es algo peligroso, porque por culpa del celular ha habido muchos accidentes automovilísticos, en peautones o personas, por ejemplo, supongamos que hay una persona con un celular mirándolo, imágenes de su novia, o de algo, cruza la calle, aparece un auto, y un loco borracho lo atropella, y se muere, porque estaba distraído por ver tanto celular, entonces nos damos cuenta, que ver tanto celular, te puede provocar la muerte, claro que si, si estás muy estricto en el celular, puede ocurrir un terremoto y puedes morirte, enterrado por las piedras que se destruyó la casa, es decir, el celular lo debemos usar de manera inteligente, no de manera contraria, es que chicos, debemos usar el celular de manera inteligente, y pues bueno, los despiertos, vamos a hacer todo lo posible para que los dormidos despierten a la fuerza, si es necesario, de a huevo, pero si los dormidos no quieren despertar, que se jodan, porque ellos, los dormidos, están condenados a repetir la historia, y a morir mil veces, y nosotros los despiertos, vamos a evolucionar, vamos a mejorar nuestra sociedad, porque nosotros los despiertos queremos un mundo mejor, para todos, y para todas las futuras generaciones, así que adiós. Gracias.